... Buenas noches, hoy en 52 minutos vamos a hacer un viaje al pasado, pero a un pasado muy presente. Hoy nos vamos a introducir en un espacio hasta hace poco acotado a las cámaras y a la mayor parte de las personas, los conventos de clausura. Consagradas es un documental extremeño que nos va a permitir conocer desde dentro los conventos y sobre todo a sus protagonistas, a las monjas de clausura. Extremadura ha sido a lo largo de los siglos tierra de consagradas, monjas que se encerraban voluntariamente entre muros de oración y contemplación. Hoy la realidad ha cambiado notablemente, las vocaciones han decaído y cada vez son más las religiosas africanas las que habitan los lugares más sagrados para la cristiandad. Hoy van a poder conocer las monjas extremeñas que nos abren la clausura y nos muestran su vida, su universo y las personas que viven por y para estas mujeres consagradas a la devoción y a la oración en pleno siglo XXI. HALFRIERI HALFRIERI María Luisa, te ha llamado a una señora que quiere este encargo, que se lo prepare. La que vive allí en la calle Pizarra, María Luisa, me parece que se llama también como tú. Ya le hemos echado la... Por ahí tú le echas la cuenta, ¿vale? Bueno, pues este es lo que nosotros llamamos el obrador, y por la palabra, ¿no?, donde obramos, donde trabajamos, ¿no? Y de aquí sale fundamentalmente, pues, la economía del convento, ¿no? Gran parte de ella está destinada a la conservación del edificio. En nosotras, pues, los gastos personales son muy asiguos, muy escasos, porque ni peluquería, ni moda, ni historia, ¿no? Entonces, lo que tratamos es que el convento, pues, esté lo mejor acondicionado posible. Pues, lo que decimos, ¿no?, que un convento, pues, necesita un espacio donde... Que sea el lugar del trabajo, ¿no?, porque decimos esto, que de aquí sale todo, ¿no?, toda la ganancia, ¿no?, para poder mantener esto. En nuestro caso es el obrador, porque nos hemos dedicado desde siempre, desde siempre, prácticamente, a los dulces, pero otros monasterios, pues, también tienen una zona reservada del trabajo, porque un monasterio sin trabajo no puede ser, no puede ser, o sea, es que el trabajo ya no es por el... Verás, no tiene la finalidad solo de recibir como el dinero, ¿no?, en respuesta a ese trabajo, sino también humanizarte, ¿no?, y también desplegarte también tus posibilidades, ¿no? El lugar del trabajo es tan sagrado como la capilla, pero con una misión diferente, ¿eh? Ahí hacemos una cosa que es esencial, pero aquí estamos haciendo algo también que es esencial, ¿eh?, que no vivimos de limosna, ni queremos, ni queremos, porque vivir de limosna hoy es quitarle el pan a los pobres, de verdad. Es curioso que la gente suele criticar las casas tan grandes que tenemos y tan cuidadas a veces, pero a mí me hace gracia porque no se dan cuenta de que en nuestras casas han vivido generaciones y generaciones y generaciones, y todas con una austeridad de vida y con un esfuerzo de trabajo con cariño por mantener el patrimonio de la generación anterior y de la otra y de la otra, ¿no? Entonces, no es un lujo para nosotras mantener las casas, como no lo sería para cualquier familia mantener la casa de sus padres. Lo curioso es que ninguna familia es capaz de mantener durante cinco o seis siglos el patrimonio de su familia. Y entonces nuestro trabajo, todo lo que echas en mantener la casa, pues lo estás echando mantener la casa, pero es que a nosotros, para nosotros es vital. No podemos estar encerradas, así, como nos llaman cariñosamente, en un espacio de cien metros cuadrados. Necesitamos unos espacios más amplios. Y no es lo mismo una familia que puede ser seis o siete miembros que una familia de 18 o 20 o que en algún momento puede aumentar más o menos. Pues necesita espacios más grandes. Entonces, yo creo que ahí hay también un punto muy importante. Si no hubiera sido por el esfuerzo de tantas contemplativas, personas anónimas, y de tantos contemplativos, personas anónimas, hoy, en nuestra diócesis y en España, no existirían por lo menos ni el 50% de los grandes edificios históricos que tenemos. Me decía una vez una abadesa que el convento se sienta a comer todos los días con ella en el refectorio. Que uno de los comensales que más gasta y que más come es el convento. ¿Por qué? Porque tienen siglos. Y además siglos donde las monjas han vivido en pobreza absoluta, pobreza radical. Y no han podido dedicar dinero a obras. No ha habido ayudas, por ejemplo, como hay de la... bien de la conferencia episcopal, bien de las autonomías, bien de los ayuntamientos. Y hoy, aunque tienen esas ayudas, pero a ser tan antiguas, con seis siglos, siete siglos, cinco siglos de existencia, es duro. Pero eso es lo que hay. Entonces, tienen que amoldarse a mantener a la comunidad y a mantener la casa. Bueno, pues nos encontramos en la capilla. Es una habitación que nosotras habilitamos para, sobre todo para este tiempo de invierno, para poder hacer la oración de una manera como más a gusto, ¿no? Cuando hace frío, no se puede rezar bien. Entonces aquí venimos por la mañana temprano. Y venimos al atardecer. Y nada, somos 16, estamos aquí, pasamos, pues eso, dos momentos muy importantes, uno en la mañana y otro a la caída de la tarde, que son como los dos ejes del día que estructuran todas las jornadas, ¿no? Sabemos que la jornada de la hermana da para todo, para trabajo, para estudio, para... Pero la oración es esencial, ¿no? Desde los 14 años estoy en este monasterio, aunque yo fui a un noviciado de vida de la Federación, que se encontraba entonces en Sevilla. Y estuve allí cinco años. Regresé aquí, me fui con 14 años, y a los 19 regresé al monasterio de origen, que es este. Los conventos de antes y de hoy, prácticamente la estructura es la misma. Un poquito más arregladito, pues sí. Antes se ponía, eso también era una cosa que era muy dura. Durante todo el invierno no se ponía un poquito de, que te diré, un braserito, sino hasta el día de la Navidad no se ponía. Y ahora cuando empieza a hacer frío, pues tú tienes acceso a un brasero común, en la sala común de todas. Que quieres calentarte, te calienta. Que tú prefieres no calentarte, no te calienta. Pero tienes, eso es más humano. Bueno, por ahora nos encontramos en lo que nosotros llamamos la sala de labor. Era, el término un poco se acoplaba, era el lugar donde las hermanas cocían, cuando no había dulces, cuando se reunían. Pero hoy está destinado a un lugar de encuentro después del trabajo. Venimos dos ratos importantes al día, después de la comida. Venimos y compartimos, lo que ha dado de sí el día, miles de cosas. Y por la noche después de la cena, pues también venimos, vemos las noticias. Y estamos aquí, compartimos, es un espacio de intimidad muy bonito, de cultivar también la fraternidad, las relaciones. De un poquito compartir lo que cada una ha vivido a lo largo del día, de lo que ha venido de parte de la familia, de gente que ha venido a comprar y ha dicho que no sé qué, que no sé cuánto. Nos levantamos a las seis y media de la mañana, nos vamos al coro, comenzamos con la exposición al Santísimo, luego rezamos el oficio de lectura, que son tres salmos, dos lecturas largas, luego comenzamos con los laudes y también tres salmos, otra lectura breve, unas preces, o sea, oración de los fieles, más o menos, así. Y todo esto pues es cantado, es cantado. Y luego seguido tenemos una hora de oración, la comunidad tiene una hora de oración. Luego pues cada una, después del desayuno, seguido del desayuno, y cada una va a sus respectivos trabajos. A mí me toca pues estar en la enfermería, hay una hermana que es titulada, yo estoy con ella ayudándole, y bueno, tenemos dos hermanas dependientes, que hay que pues hacerles de todo, y están pues son como niñas, la verdad, nosotras las queremos, nos las comemos, y las tenemos por lo más limpias y lo más preciosas que podemos. Después de comer, tienen un descanso. Normalmente las mayores se van a acostar y casi todo el mundo hace silencio, y está relacionado con el madrugón que se han dado. Hay un adagio que dice que si quieres matar a un fraile, quítale la siesta y dale de comer tarde. Pues supongo que a una monja si le quitas la siesta y le das de comer tarde, también la matas. Una vez que se han levantado de siesta, tienen lo que se llama su cuidado personal espiritual. Tienen sus lecturas, entonces hay gente que ahí abre los periódicos en internet, o buscan algo, o tienen su propia lectura espiritual, y sus clases de formación. Si hay novicias, pues tienen sus clases de formación con la madre maestra que se llama. Después de esto, tienen las vísperas, la eucaristía, cena, y después de la cena, tienen el recreo. ¿Y qué es el recreo? Pues un rato de esparcimiento con toda la comunidad. Cuentan chascarrillos, contarán chistes, cómo le ha ido el día, qué cosa le ha gustado, quién vino, qué vendieron, un rato de distensión. Y después de ese rato de distensión, rezan completa y se van a la cama. Nuestra vida no es dura, para nada. Vamos a ver, cualquier forma de vida que se viva con entrega, con radicalidad, lleva exigencias. Pero a quien la vive no le parece dura. Le parece lo justo. O sea, estar haciendo lo que tienes que hacer. Entonces, no es dura nuestra forma de vida, para nada. Yo no pienso que sea más dura que hoy, al día de hoy, no creo que sea más dura que la vida de una madre o un padre de familia en la situación actual, en cualquiera de nuestras ciudades. No, no pienso que sea más dura. Desde que yo ingresé, en el 1959, bueno, pues han cambiado muchísimo las cosas, sobre todo en el tema de salida, en el tema también de relación con el exterior, que antes era todo hacia adentro, y ahora, bueno, pues estamos más abiertas, somos más comunicativas, en temas de formación, porque antes la formación, bueno, pues se realizaba solamente en el monasterio. Ahora tenemos acceso, sobre todo en, siendo de la federación, pues tenemos acceso a cursillos, tenemos acceso a reuniones, entonces todo eso es formativo. Y antes no, antes solamente lo que podían darte las hermanas aquí dentro. Claro, la persona se siente ahora más realizada que nos sentíamos entonces, porque antes nada más que te mandaban una cosa y parece como que te cortaban la libertad. Sin embargo, pues tienes más. Nos dejan más margen. No no es que nos dejan, sino que tenemos todo el margen de nuestra libertad. No es coaccionado por nadie. Pues estamos en el, en el templo conventual, es lo bonito, ¿no? Antes celebrábamos la Eucaristía, estábamos en el coro, de la reja hacia adentro, y la gente estaba allí. Había como dos bandos, ¿no? Como dos grupos, ¿no? Separados por la reja. Era así. Entonces, sabemos que eso no tiene sentido ninguno. Y entonces, pues, salimos fuera todas las mañanas, nos sentamos con las personas, y celebramos juntos nuestra fe. La gente se encuentra muy a gusto. Y el hecho de, como te comentaba, de que las hermanas hayan un poco dejado el lugar de la clausura para compartir la celebración, pues ha sido una riqueza. Porque la gente, pues, se siente más cercana. Esta es la campana de los toques de comunidad. La utilizamos nosotros, pues, para llamar al coro, para llamar a las hermanas, en todas esas ocasiones, ¿no? Y es, pues, siempre es un signo representativo de nuestra comunidad, de lo que es la vida comunitaria. La campana se utiliza para llamar a las hermanas en concreto. Cada una tiene asignado su número de campanadas y también los repiques para los actos comunitarios, para los capítulos. Cuando tenemos, pues, por ejemplo, la confesión, pues ya tiene su repique concretamente, ¿no? Entonces nosotros, ahora, para que vosotros oigáis algo, yo toco una campanada sola para que no acude a nadie más. Eso es una campanada, a secas, ¿no? En este caso, como diría, la abadesa, por la base, que soy yo, para eso he tocado, para que nadie más segue esto, ¿no? Y si doy un repique, ahora mismo, pues, las hermanas pensarán que es la hora del coro, pero cuando miren, verán que no es la hora. En todos los monasterios hay campanas, siempre. Son la manera de llamarnos, aunque ahora mismo en la actualidad también hay megafonías, pero sigue utilizándose la campana. Además, hay una hermana, siempre ha habido el campanero o la campanera encargada de tocar siempre. Desde el punto de mañana ya estaban con su... Era un oficio más, un oficio más. Estamos en el locutorio que nosotros llamamos, que es el recibidor del monasterio, donde nosotros recibimos a todas las personas que vienen a visitarnos, tanto a nuestros familiares como a otras personas conocidas. Lo más característico de los locutorios de monjas contemplativas y concepcionistas, concretamente, es la reja. Siempre ha sido el distintivo, un punto que llamaba la atención y sigue llamando mucho la atención, ahora seguramente más que antes. Pero la reja ha querido significar la separación entre la vida de los laicos, la vida ordinaria, y la vida que llevaban las monjas, una vida totalmente dedicada a Dios a diferencia de la otra. La reja es el signo prácticamente desde la edad media o incluso antes. Está ahí como era más protección que otra cosa. Tenía mucho que ver con la protección de las mujeres de los ataques de los caballeros. También los nobles en aquella época dejaban a las sus mujeres en los monasterios, no porque fueran religiosas, sino para defenderlas de las posibles agresiones de otros caballeros y cosas parecidas. Pero bueno, el signo se ha mantenido hasta el día de hoy. Y eso es lo que más quiere decir esto. No sabemos hasta qué punto hoy hay que explicar el signo para que la gente lo entienda, pero ahí está, lo seguimos manteniendo. En casi todos los monasterios se mantiene la reja. Hay algunos que han simplificado el signo, pero siempre hay una separación en los monasterios de concesionistas. El hábito tiene la túnica, que sería esta, el escapulario, y el manto azul, que en este momento yo no llevo, pero es el manto azul, una capa azul diríamos hoy en día. Nosotros lo llamamos manto. Tiene también ceñida la túnica con un cordón, un cordón al estilo franciscano, y siempre llevamos colgado un rosario, también. La corona o el rosario, pero normalmente el rosario. Pero esto es una devoción, esto no forma parte del hábitro, esto ya es devoción. Los hábitos de las religiosas, de las monjas concretamente, a partir de las órdenes mendicantes, eran hábitos de penitencia, túnicas de penitencia, pero nosotras, las concesionistas, llevamos el hábito blanco y azul, que es símbolo de la Inmaculada, de la pureza de la Inmaculada, y expresa nuestra espiritualidad. Siempre el velo es signo de consagración, en toda persona consagrada, pero el hábito concretamente es esto, expresión de nuestra espiritualidad. Y va más bien a expresar la alegría del triunfo de la Virgen sobre el pecado y la muerte, y la expresión misma de nuestra medalla, que es una Inmaculada franciscana, de la teología franciscana, que tiene la Virgen con el niño en brazos, aplastando la cabeza de la serpiente, que es signo del triunfo de Cristo sobre la muerte. Ese es nuestro hábito, que es una expresión de alegría y no de tristeza ni de penitencia, ni en ese sentido. No somos muy comprendidas por la sociedad. Creen que, bueno, pues estamos aquí perdiendo el tiempo, ¿no? Y cuando hay tantas cosas que hacer en la sociedad, pues no valora a la gente nuestra vida, ¿no? Pero nosotros ya contamos con eso, como cada orden, cada congregación, reproducimos o seguimos un aspecto de la vida del Señor. Y nuestra vida, por la vocación recibida, es la vida contemplativa, pues imitando a Cristo cuando se retiraba a orar en el monte, ¿no? A solas con el Padre. Nosotras no nos sentimos llamadas a cubrir las necesidades materiales de nuestra sociedad, que sería lo que valorarían ellos más, ¿no? Nosotros nos sentimos llamadas a colaborar con Dios y con Cristo y reproducirle en la vida de oración, pero orando. Pero hay muchas personas que dicen que nosotros habiendo tanta necesidad en el mundo, ¿qué pintamos aquí? Que yo tampoco lo entiendo porque si hay monjas de vida activa que están en los hospitales, las han quitado porque necesitan también esos puestos, si nosotros salimos fuera quitaremos también puestos, ¿no? rindes, tienes beneficio, eres útil. A mí me pregunta mucha gente que una monja para qué sirve y yo le digo que si no tienes fe, si no crees en Dios y si no crees en el amor y si no crees en la donación, pues no sirve para nada, es decir, es una gente anticuada que está metida ahí viviendo del cuento, puede decir algunos. Para el creyente no sólo tiene actualidad sino que es imprescindible. Yo estoy convencido que la monja, como me decía a mí un párroco antiguo mío, un convento de monjas en una ciudad es como un pararrayo. Es alguien que está haciendo que la gracia de Dios esté ahí y que Dios esté actuando. Por eso cuando uno ve a una monja se pregunta si esta mujer lo está haciendo por Dios, Dios existe. Es muy difícil que la sociedad en la que nosotros nos movemos así como estamos hablando pueda comprender una vida que no tiene ninguna función social así palpable. Ni damos clases ni cuidamos enfermos ni estamos al lado de los pobres ni los marginados. Entonces, las personas que nos valoran valoran la liturgia. Son las personas que valoran a lo mejor la liturgia y que tienen un conocimiento de Dios pues un conocimiento del valor de la oración. Entonces, esa persona sí nos valora. Nosotras vivimos al día. Nosotros compramos el periódico, no voy a decir cuál. Nosotros todos los días escuchamos las noticias. ¿Por qué? Porque yo no puedo quedarme en el carro de los de atrás. Porque entonces mi vida no tiene sentido ni mi oración tampoco. ¿Cómo puedo yo orar por los pobres que están no sé dónde ni en qué, no sé qué guerra? Pues tendré que decir, Señor, que en Irak hay guerra. Caramba. Por ejemplo, ¿no? Por traer un poquito... O que ahora los indignados están un poquito furiosos. Bien. O sea, decir lo que pasa, lo que me pasa, ¿no? En contexto actualizado, ¿no? Entonces, qué chocante, pues, no sé, también chocó Jesús y era un hombre muy actual, ¿no? Y chocó precisamente con el núcleo más duro de la religión de entonces, ¿no? Yo creo que es más... No sé, que somos más normales, ¿no? Que a la gente les falta un poco eso, coger la idea o la imagen de monja que tiene y romperla como si rompa un jarrón. Además, así, no decir, mira, esto no me vale. Seguramente que tú, por ejemplo, pues ahora habéis dicho, esto se me ha caído. Pues qué bien que toda la gente pudiera participar de eso, ¿no? De ese quebrantamiento, de esa figura que era, ay, la monjita. Ay, a mí eso de cuando dicen monjita es que me descompone. Y a tu abuelita. Yo soy una mujer que ha hecho opción por vivir aquí, por seguir el Evangelio, por seguir a Jesús desde aquí. No me gusta que nos digan que somos monjas de clausura, sino monjas de vida contemplativa, ya que la clausura solamente es un medio para favorecer la contemplación. Si nosotros no nos conectamos con la sociedad no podemos tampoco vender dulce. No nos podemos enterar de cómo va la ciudad. No podemos, si nosotros tampoco nos enteramos o por periódico, por medios de comunicación, pues entonces nosotros no sabemos si estamos viviendo en el mundo, sin ser del mundo, pero estamos viviendo esa realidad nuestra, ¿no? Yo tenía mucha ilusión en que la comunidad tuviera una página web, pero yo no sabía. Entonces yo, pues empecé con el blog. Tenemos el blog que se llama Francisco y Clara, luego tenemos el YouTube que solamente lo tenemos para videos. Y bueno, ahí hay más de doscientos y pico de videos subidos y luego tenemos la otra página que se llama Mis Momentos con Dios que son solo para Powerpoint. Esta forma de evangelizar yo me dediqué a ello porque el Santo Padre, el Papa Juan Pablo II ya nos decía a los religiosos que nos dedicáramos a evangelizar a través de los medios de comunicación libres y responsables y entonces pues yo me gustaba, no sabía hacer los Power, le pedí consejo a una amiga argentina que es teóloga, ella me enseñó y bueno, pues ya las suscripciones van por las doce mil y pico, o sea, de todo el mundo, gente de todo el mundo y yo estoy contenta, estoy contenta, la gente los recibe, la gente se suscribe, ellos felicitan, dan las gracias por el bien que les hace, lo que pasa es eso, que yo no he venido al convento a hacer tecnología solo, yo tengo una vida que llevar adelante pero me gusta, me gusta y los tiempos que tengo pues los dedico a ellos. Nuestra sociedad ha vivido de un cristianismo, como diría yo, pues no sé, como de las rentas, de una imagen del cristianismo y de una imagen de Dios cristiano de muy antiguo, de muy antiguo, no ha avanzado, no ha avanzado, por así decir, no ha avanzado la vida cristiana, la vida religiosa, no ha avanzado, pues a lo mejor teológicamente para saber dar la imagen de Dios a nuestro mundo que necesitamos dar. Estamos metidos en él, en el mundo, pero no hemos sido capaces de expresar nuestra experiencia de Dios tan rápido como ha evolucionado el mundo. Entonces posiblemente la expresión que le estamos dando no es la que corresponde al lenguaje que hoy se utiliza. La iglesia tiene una factura pendiente con la sociedad y no porque no lo intente sino porque no encuentra yo creo los medios adecuados para llegar, ¿no? Yo creo que la iglesia debe todavía seguir dando pasos dando pasos en un lenguaje inclusivo que incluya a la mujer en una actitud más abierta, más tolerante, más humana también, que es verdad que hay campos en los que va a la vanguardia aunque no se sepa, ¿no? El campo de la pobreza está junto a los pobres a través de los misioneros, de las misioneras, de las hermanas, de los comedores sociales, de mil cosas, ¿no? Pero yo creo que le falta un poco no sé, como abrir los brazos, ¿no? Como soltar lastres, besos que la hacen que está ahí como a la defensiva, ¿no? Y no tenemos de qué asustarnos. En la iglesia no hay que tener miedo, no hay que tener miedo. Yo creo que podemos caminar al ritmo de las personas y estamos llamados a ellas, ¿no? Estamos llamados y llamados a hacer ese camino, ¿no? A la par con la gente porque no podemos quedarnos a la cola, ni podemos ni debemos, ¿no? Entonces yo creo que le falta, yo creo que le falta mucho a la iglesia pero que va dando pasos muy tímidos, muy tímidos y con mucho miedo, ¿no? Hasta que no se sacuda ese miedo de encima yo creo que vamos a estar así, ¿no? Un poquito remolcando, ¿no? Remolcando. Que la gente tiene de nosotros que, bueno, que nos vean como algo retrógrado, algo anacrónico, algo que no tiene sentido ni razón de ser, ¿no? Cuando es justamente todo lo contrario, ¿no? Creo yo, ¿no? Podemos salir más a la calle pero por la cosa porque la misma vida te lo exige, vamos, la vida agitada que existe hoy pues te lo exige. Que antes podíamos tener unos porteros y con cuatro perras se les daba la comida, la casa y todo, se los podía mantener y muy contentos, yo muy agradecidos y contentos. Pero hoy día no es así porque si tú no le pagas como exigen hoy día la vida y que tienen sus vacaciones, sus pagas, su sueldo de eso y entonces te llevan a juicios y todo que eso no es para nosotras, ¿no? Porque, claro, la cosa ahora se va viendo más humana, más, no sé, más natural, ¿no? La cosa. Antes, pues, no sé, era un encerramiento que no era lógico tampoco. Yo por lo menos así lo veía, no lo veía humano. Eso. Porque no tiene nada que ver la vocación con las cosas, las relaciones de la familia y todo, no tiene nada que ver. Ellas van a los establecimientos, a cualquiera de las tiendas, entonces hacen la compra y al pasar por caja dicen que es pedido, dan nombre, dirección, teléfono y la hora más o menos que les llegue el pedido y se les trae. cada gran dos tiempos se los venían aquí a los del pedido de las monjas, pues al menos a lo mejor una vez, dos, depende. Desde hace 12 años les traigo el correo a ellas y las he ido conociendo pelotinamente, principalmente a la superiora y a, digamos, a la regenta de todas las que hay, que son 14. Había más antes, lo que ocurre es que la gente las personas mayores se han ido muriendo y normalmente las chicas que ahora jóvenes suelen ser de la India, de Pakistán, de África y siempre ha sido así a través del torno excepto cuando incido hay que entregar alguna entrega específica que tiene que ser lógicamente de tú a tú y el tipo de correspondencia es similar al resto de los usuarios exceptuando que no suelen tener publicidad tengamos en cuenta que es una orden de clausura y ellas reciben normalmente correspondencia de tipo religioso más que nada aunque reciben también prensa diariamente por lo que llevo tratando en estos 12 años reciben correspondencia al año pero como te digo una o dos cartas a lo mejor al mes y si siguen teniendo correspondencia de sus familiares yo soy de la India llevo aquí 31 años primero estaba en la casa madre en Sevilla y aquí llevo 21 años he viajado cinco veces primero fui porque mis padres estaban enfermos y segunda vez mi madre también tercera vez mis hermanos también así continuamente he viajado por la enfermedad de la familia salimos de la tierra prometida no sabemos de dónde vinimos y a dónde llegamos pero no sabemos nada ni idioma ni nada no conocíamos nadie al principio un poco difícil hasta que acostumbremos el clima el lenguaje y todo comunidad la vida religiosa yo creo que vamos así difícil momento no puedo especificar yo pienso que he elegido el mejor de mi vida estas son las cajas son tortas de hojaldres milanesas perronillas pastas de almendras nevaditos galletas surcadas tocinillo trufa variedades hay muchas variedades todos todos estos se van a vender a la feria siempre partimos de que suelen ser conventos de clausura entonces nosotros siempre tenemos el contacto con una persona, con una monja que es la que nos facilita todo, los pedidos, el pago, facturas, todo lo que genera una compra y venta porque es una compra y venta de un producto y siempre solemos tener contacto con una de ellas el resto está en clausura, entonces es más difícil el poder acercarse a ellas aparte la labor ya propia de la feria de comprar 22.000 euros de dulces a 15 conventos para ellas es un ingreso muy fuerte y muy esperado claro porque es una venta, una venta puntual que la hacemos, pero es de un importe muy grande hay muchos conventos además pequeñitos, pongo el caso de dos conventos portugueses que son muy pequeñitos y casi no hacen dulces, muy pocos a lo largo del año y ahora han estado muchos días haciendo dulces para poderlos traer aquí la venida final de Cristo al final de los tiempos Bueno, la escasez de vocaciones para la vida contemplativa es ahora un problema en estos momentos pero es un problema que yo pienso que será transitorio lo mismo que es un problema el que la gente viva la vida cristiana porque hoy mucha gente va a misa y participa en cosas religiosas pero yo no sé hasta qué punto tienen una profundidad de vida espiritual hoy los monasterios se nutren esencialmente de varias naciones por ejemplo, hay algún monasterio que se está nutriendo exclusivamente de mexicanas dos monasterios tienen mexicanas pero con una ventaja que las que han venido de México normalmente vienen siendo ya monjas monjas es decir, que son profesas solemnes que saben lo que es ser monja que llevan varios años en sus conventos y vienen aquí con la única pretensión de ayudar a la orden de sostener a las hermanas mayores que están en esos conventos otro número viene de Kenia son keniatas que vienen pues a veces inducidas por los misioneros o a veces por algún padre de la orden que las conoce o a alguien que ha visto la necesidad y más o menos ha dirigido a chicas de aquella nación a que vengan aquí esta experiencia todavía no está dando buenos resultados porque es más reciente que las mexicanas otro grupo son las hispanoamericanas y ahí pues se podía subdividir hay un grupo que son colombianas y que vienen del movimiento neocatecumenal con cierta formación ya con una vida de oración tienen un conocimiento de la palabra de Dios y más o menos estas están perseverando en un tanto por ciento respetable y luego vienen otras de Perú que vienen pues diríamos con menos conocimiento de lo que es la vida contemplativa y hasta ahora hay menos perseverancia en las que vienen de presidenta a presidentas a veces mandan correspondencia y piden refuerzos a monasterios de aquí de España que realmente pues ya no hay jóvenes que quieran ingresar a la vida religiosa realmente y entonces es como un refuerzo de monasterio a monasterios a ayudarnos y entonces gracias a Dios pues en México todavía ya no es como antes pero siguen surgiendo vocaciones o sea la mayoría son de conventos de jóvenes y entonces es como va surgiendo de que pues vamos a colaborar y luego ya ves el panorama ves realmente que pues la mayoría son mayores entonces como que no sé te dices tú pues vale la pena realmente crecí en un ambiente religioso por parte de mi tía que es la que me crió con la que yo viví y veía a ella que era una mujer de pues piadosa una mujer de oración con asistencia de la misa a los domingos entonces eso fue pues formando parte de que surgiera en mí ese la llamada pero yo no sabía que eso era la llamada realmente eso va naciendo interiormente porque te va trayendo esas cosas me llamaba mucho la atención pues los cantos que yo escuchaba en la misa y la palabra del Señor pero muchas cosas pues a esa edad pues realmente no entiendes pero es algo que sientes pues interiormente algo bonito en México como la situación económica es este pues más desfavorable por decirlo así para los monasterios no es como aquí que viene la gente se acerca y te compra los dulces que tú haces o lo que llegues a hacer de por decir costura es muy difícil que la gente se acerque realmente ya allá tú tienes que salir y vender tus productos y aquí gracias a Dios la gente todavía pues viene entonces yo la verdad sí sentí la diferencia respecto al encerramiento de aquí sí de verdad porque pues salíamos realmente a vender entonces de repente llegar y no salir pues a mí eso sí me costó pues vocaciones españolas no tenemos y tenemos cuatro hermanas africanas y bueno a lo mejor no es la solución no es la solución para la vida de las comunidades hoy por hoy pues nos están ayudando necesitan mucho más tiempo para adaptarse para inculturizarse para bueno pues para saber si son llamadas realmente por el Señor a comprometerse y a consagrarse definitivamente para Él es otra cultura es otra lengua es otra no sé otros criterios y entonces tienen que tener mucha más formación mucho más tiempo para bueno pues para adaptarse sencillamente a nuestra vida hay mucha menos natalidad si hay menos natalidad hay menos personas jóvenes para todo no solamente para la vida religiosa pero también es fundamental y yo creo que sería también casi primario el motivo el hecho de que no se valora no se valora la experiencia religiosa creo que a la juventud le cuesta mucho dar el paso porque a lo mejor le se orientan por el servicio y el compromiso de unos años un año en las misiones un año ayudando a los que pasan hambre un tiempo concreto que la gente se toma para servir a la sociedad y a los necesitados la escasez vocacional es algo que nos está reclamando que nos está dando un recadito de parte del Señor pero yo creo que está en nuestras manos y en nuestra boca y en nuestro empeño pero somos nosotras las que lo vivimos las que lo gozamos quienes tenemos que transmitir y yo creo que la iglesia está como como muy timorata como muy dubitativa es decir como guardándose siempre la palabra como con miedo a testimoniar la iglesia me refiero a ciertos sectores lo ves en la televisión y una cara de angustia oye pero si eres cura vive alegre caramba pero si eres bronca si se te da una parte preciosa ¿qué estás haciendo con eso? estás como angustiado como tirando de la vida vívelo contáyalo ¿quién te va a seguir? o sea para mí eso es una exigencia para mí ahí está la clave vocacional ¿quién que vea? al fulanito de tal al cura tal viéndole celebrar viéndole vivir viéndole pues cómo se mueve que la gente quisiera ser cura porque si te dicen yo como ese estaría loco malo malo pero cuando ves un tío que que se enrolla que celebra con alegría que tiene una palabra para las personas que acoge que se toma una cerveza o una monja que comparte algo se mueve algo se mueve pero es que parece que nos ha mostrado un hueso ¿no? El futuro será más formación para también seguir al mundo desde nuestra forma de vida pero seguir al mundo no quedarnos rezagada y ahí para atrás yo sé que si el mundo es mundo la iglesia va a seguir siendo iglesia y por tanto todos los carismas de la iglesia que se necesiten en el tiempo y en el espacio en esa hora van a seguir existiendo siempre que haya cristiano habrá orantes y siempre que habrá orantes habrá curas y siempre que hay cura habrá religiosas y habrá monjas nosotros lo que pasa es que tenemos prisa nosotros nos gustaría que todos los jóvenes bueno que muchos jóvenes estuvieran implicados que trabajaran que los monasterios se llenaran de gente pero es es el pensamiento humano pero no es no tiene por qué ser el pensamiento de Dios para nosotros sería más gratificante pero esperando que haya vocaciones pues esperamos que me comprendan o no me comprendan la verdad es que a mí es un tema que no me preocupa porque yo tampoco quiero comprenderte a ti al 100% tú tienes vida propia y bueno y trato de de sintonizar contigo en lo que puedo sintonizar y en lo que no por respetarte ¿no? y yo sé que que la fe hoy no es no es una moneda en alza ¿no? todo lo contrario está muy devaluada por culpa nuestra ¿no? por culpa de la propia iglesia ¿no? pero yo creo que que tenemos esa deuda pendiente y y tenemos que que me comprendan me da igual me da igual la semana que viene podremos ver en 52 minutos Hola, me llamo Alejandro y soy autista es la historia de un niño extremeño que va al colegio juega con sus primos estudia charla con sus padres y padece autismo a través de este trabajo podremos conocer la enfermedad a través de la vida de Alejandro y de otros chicos no se la pierdan en 52 minutos adiós no se la pierdan Gracias por ver el video.